¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como un cometa No me invitan a tiempo Hay que hacer cita con él O sea, me avisan así Te quiero aquí En 15 minutos Es la flash kick de este Suseno Show ¿En esto qué es un qué? ¿Un qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pícale ahí Pan con queso ¿Cuál qué? De los de abajo Este ¿Sí, verdad? Sí, exacto Dios mío santo ¡Guau! Magia ¿Quién nos está hoy Preciando? ¿Jarras de agua? Jarras de agua Jarras de agua Tupperware Tupperware Si quiere contener su agua Tupperware es la opción Y Lego Uy, sí, ahí sí Uy, sí Porque patrocinamos Ya sabemos que Legos Vienen de Animal Crossing Y le decía a Borros Que yo estoy contento Porque están bien culeros Entonces no los vas a gastar No vas a gastar Eso dice No te vas a gastar También simples No me gustaron por simplones Porque O sea Salud Como que también tenían chance De hacer algo como más Majestuoso Ya sé qué va a ser Se los va a jaretar a alguien Pero es que no le gusta Ninguna hija Ahí sí no tengo pretexto Pero te digo que estoy muy feliz A mí me gustan mucho de esos Por ejemplo, los de Mario No me terminaron de encantar Pero sí quería ver Cómo funcionaban Cómo se veían afuera Traían su jiribilla Cómo se veían armados Y se los regalé todos a mi hija ¿Todos? ¿Todos? Muchos, muchos ¿Entonces no te armaste ni O sea, solo el cubo? No, de Mario ¿De Mario? Ese es como de Mario Pero para adultos Ah Porque está encuerado Mario Todos los demás Es Mario con ropita No, el chiquito cuadradito Con pilas ¿Cómo? Que hace Que tiene como el mame este Como de fiel Es que hay unos más sencillos Que tienen como Una especie de Toys to life Y los otros que sí Son como juguete Para adultos Porque vibran No, no sé Ahora eso tampoco es cierto Porque tiene agujeros No, por ejemplo Hasta la cajita Es oscura Es full negra Y casi todo lo que es Para adultos Es como Estaba aquí Estaba aquí Cuando te llegó ¿El qué? El cubo Ah, mira Ah, no ¿El de Donalú? No Era el cubo de Torero No, sí El de Torerito Era Torerito Sí, sí, sí Y creo que fue el barco El suyo y el mío ¿Barco? No Estás dando el barco No, es el cubito O ese es el barco Yo creo que X La cosa es que Mira que yo recuerdo Una caja negra Con un cubote Amarillo Ah, pues entonces Ya debe ser Y este es de Torerito A lo mejor Uno más pequeñito Sí, porque él no tiene cubo Este sí me gusta Él no sabe Qué puedo comer Uno sí sabe Qué puedo comer 64 También cada que Lo voy a visitar Me pone a jugar Claro que sí No se diga más Apaguen todo Carne asada Mario 64 La carnita O algo así Este Sí, eso No me gustaron Los Legos de Animal Crossing Y eso me hace muy feliz Porque todavía me faltan Un chingo de Legos Que sí me gustaría tener Y no tengo por qué El pinche Resort Crest Plus Sacaron un Resort Crest Más grande Más grande todavía Más piezas Más mamón Lego, ¿cuál es tu relación Con Lego? Seinfeld Es el subliminario Que tiene Nada más ¿Qué opinas Del revival de Seinfeld? Ahorita Ah, que otra vez Estaba peloteando La idea de traer A Seinfeld de vuelta No sabía eso Me estoy enterando Aquí con ustedes No, pues Lo dijimos en el show Pasado Por favor No, que los traigan No, sí Yo sí Sí, pero crees que Seguirían vibrando igual Porque también Llegamos a hablar De que es el riesgo No traerlos Te asegura Que esté chido Es que por separado Siguen rifando O sea, Seinfeld Todos menos Kramer Bueno, menos Kramer Kramer sigue viviendo Detrás de su camioneta Sí Pero todos los demás Pero lo revivirían Para la serie Entonces le daría un chamba Oye, ¿no quieres hacer Un papelito ahí? Nada más no digas Esa palabra Sí Exactamente Es mi personaje favorito ¿Sí? ¿El Kramer? Es que fíjate Lo que le digo a Eric Que yo no soporto The Office O Friends O How I Met Your Mother Porque es como Qué asco Cómo pones a The Office En el mismo peldaño Es que es muy Mírate en esa Es mugre que ves Ah, bueno Es mugre que ves Todos los días Es mugre que ves Todos los días Pero estos güeyes Son mugre Y se aceptan Como mugre Y es como Más relatable Y es como Más De repente, ¿no? Porque también es como Un increchendo En Seinfeld Como que al principio Sí es como más Este, pues safe Y ya que ya tienen A su público Ya como que te van Desarmando Como por ahí De la tercera temporada Sí A mí me gusta mucho Porque es un contenido Que no te Casi siempre Consumimos Contenido Que nos reafirma De alguna manera O que nos gusta O que nos hace pensar Ah, voy bien Pero ves Seinfeld Y es como No mames Qué mierda Ese güey Dejas que pase Tantito el tiempo Y dices Pues no Tengo ciertas actitudes Que pueden llegar A caer en eso Sí, pues egoísmo Egoísmo O sea, que tenemos Pero muchas veces No lo externamos Porque joder No, me van a Me van a funar Me van a funar A mí ya me expusieron Grabando esto Y yo Aquí me voy Como ortogán Sí Sí, entonces Estaría bonito Y sí, es el único Con los mismos escritores Tendría que ser, ¿no? Pues Seinfeld Como la película De O sea, sería el que debería Llevar como la batuta Sí Como la película De Que también ya está Anunciadísima Pero pausada Por el tema De la huelga De escritores La de Community ¿A poco? También También una gran serie Y también la película Pues promete También depende De quién escriba ¿No? De quién dirija Que tenía que ser Don Ricky Morty Si quiere Don Harmon Uy, pero ese mano También ya No, es el otro Ah, el otro Es cierto Harmon Sí Hasta Seinfeld Hasta Seinfeld Seinfeld Ah, bueno Hay que ser Hay que esté Hay que esté Hay que esté Entonces, o sea A ver Porque ahorita ya me están Haciendo caer en cuenta Las cajas negras Del Lego Que creo que son Como la división De Ideas No No, Ideas Es diferente ¿Es diferente? Es Ideas Adults Welcome Architecture Y las franquicias Es que así estoy de verdad Pero también hay unos plus O sea, por ejemplo Hay un Razor Crest Chiquitín No, chiquitín Está el grande Y el mega grande Está el venti ¿Te acuerdas De ese sketch De Archibaldo? De Me trae la hamburguesa Grande Ah, creo que sí Le traen una así Le traen una No, tráiganme la chica Y le traen una así Ajá Después tuve la enorme Y sale el señor Del lugar Yo hablando aquí De plazas Eso Pero es una ¿Queremos que regresen? A Corras quiere que le regresen Plaza No, Archibaldo y ese sketch Ese sketch está tutuado en mi cabeza Lo estoy viendo ahorita En el cuadro Yo lo reviví Sí lo tengo claro ahorita Pero no lo he recordado Gran sketch Pero sí Hay un AT-AT También de esa misma serie Que son como plus O sea, siguen siendo Star Wars Pero son como Que está Yo creo que es este vuelo Está algo milenario De 15 mil piezas Que también es una Jaladota Que es enorme Eso donde lo exhibes Sí, como también El que sacaron de Harry Potter Hace poco Del banco De Green Gods Que es el edificio Pero está armado Sobre lo que vendría a ser Lo que está Bajo tierra ¿Cómo exhibes eso? Sí Yo vi un Decolecto Carro de Fórmula 1 Patrocinador del video Decolecto Ah, sí Si nos llegan a ver Decolecto Patrocina Pues no se encajen Para nuevo Este Que lo pichen Para nuevo eslogan Decolecto Encajado Es más divertido No sé qué hacer Con mi chorizo Encajado Encajado En Decolecto Sí, sí ¿Sí te contamos Cuando Matt Hunter Lo quería cazar? ¿A ti? No a Ah Lo quería cazar No, es que Es notorio Que no me gustan Las cámaras Ajá Entonces este Va tú ¿Qué le llevas? Bueno Los monitos Entre sus business Pues ya es que Se le acercaba Entonces Me llevó Me llevó Se comandó Acompáñame Y me sentaron A grabarme Y así A ver Cuéntalo tú No, o sea Que lo sientan Y En la collector Convention Unboxing Unboxing Nos sientan ahí En el booth De este güey Ajá Y este Y yo empiezo El pitch Te sentaron Soy yo Yo Empiezo el pitch De los monos De no Fíjate Que esto Que el otro Arqueología moderna Yo sí La chida Pero Matt Hunter Se le quedaba viendo A este cabrón mucho Y de repente Espera Me decían Me dijo a mí Así como Espérame Cállate Te dijo Los pines Pero lo estaba viendo Como un juguete Así Yo creo que De ahí viene Mi animadversión Sí Continúo Es que está Los tatuajes Hermano Mira nada más Así Y yo dije No mames Este güey Se lo quería Le quería coger El matón Le quería coleccionar A ver En este muñeco ¿Dónde te tocó El matón? No me acuerdo No me acuerdo Eso Sí De chuletes Los pines Sí Es que es joyería Fina La que no se cuelga Acá El hermano La pandemia Me quitó Esa costumbre ¿El pinismo? Sí Para ponérmelos O sea Los tengo bien Encomoditos Y todo Ahí en mi vestidor Pero ya no Es que se siente culero ¿No? Cuando se pierdan Te ha pasado Me perdí un guidor Es que ese es el peño Me conseguí una serie De 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 Pines Los pinzavers Pues sí Pero no tenía En ese momento Este Y compré Esta serie De De Pines Del 88 Aparte que es mi año Este De una Película de Godzilla No recuerdo cuál salió En ese año Y este Se me perdió un guidor Qué coraje Ya esa 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 serie Que me quedan como cuatro Ya no la volví a usar Está bien Sin piuta ¿Todos perdieron un pin? Muchos Uno Así Rojito Como con No No es cierto No No es cierto No 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 Un nacho Se me perdió un nacho ¿Un nacho? En el Este En el transporte público Sí De algún jargoncito Cosas así Así me pasó Igual con el dino Esa es famosa Esa es famosísima Pero Que nada más sentía así En el metro ¡No! No más Y eso fue Ya se fue La madre esa Ya Pero Me acuerdo que me regalaste Un gael ¿Un gael? Un guillé Un guillé Y hasta viene con doble Este Con el alejito No 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 me está así Pero Es como Dice que Se Sí De los de seguridad Ese está Más carajo Y ese es el que ya uso Cuando llego a sacarlos Sí Yo también ya uso Puro Pince y ver Pince y ver Y momentos que dices Sí Voy Un chamarrita No voy a aglomerar No vas a quitarle el pin En un buen rato Yo igual escojo Tres pines Para mi mochila Y ahí se quedan Una buena temporada Pines Pines Lleve sus pines También ya le bajaste El consumimiento Pineal Es que ya no ha habido Como Que te vibren Hay una chica Que se llama Fungood Este Que sí me han gustado Pero también luego Como que El shipping Del pin Es caro O sea Pedir un pincito Por Treinta dólares De shipping Está Y es cuando pienso Igual Y en la siguiente Que saque más Este Pero sacaban Y hay otros Son de James Jean No mames Que van a andar Bueno o sea Si lo pagaría Pero ahorita no es como Mi prioridad Pagar 800 dólares Por un pinche pin Lo que va a costar El nuevo Playstation ¿Viste eso? Sí El Play Sí El frackito Toma no termino De pagar el mío Imagínate Ya te van a sacar Uno nuevo Ya van a sacar Uno nuevo Pero no es mejor Ah no De hecho hay muchas dudas Con respecto a eso Está raro la comunicación Sí Lo que le decía A Gorras De que Te lo venden Como va a ser Un aparato Vertical Pero te dicen Pero si lo quieres parar La basecita Esa parte Ah horizontal No Paradito O sea pero te lo venden Horizontal Sí Con la patita Pero la promo Su patita de mamito Ajá la patita Está culerísima Le digo que parece Un pinche clip Que le puse yo ahí Para improvisar Y me preocupa Que dicen que pesa menos O sea quien sabe Como venga ahí de tripas Porque dice Es que trae La traga entera O sea que trae entera No saben Bueno dicen O hay muchos rumores Que es el disipador Que le bajaron Pues era de líquido ¿No? El inframiento Era Ajá El inframiento Por ahí Porque también es Estorboso Y pesado Ajá Y el Pero el disipador Es bueno O sea el que trae Play 5 Está chido Ajá Pero dicen que este Es un disipador Más Ya ves Y me voy a comprar Mejor el classic Que le digo que Ya va a ser el classic Si yo diría que Si te vas a armar uno Si se van a armar uno Aprovecha Yo creo que igual Puede que ahorita Con este cambio Igual Va a encontrar Alguno barato En revés Exactamente O el digital Que es el más baratito Pero este Este hombre digital No yo no Es No 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 ha jugado Mi hermano Hasta que me cierren La puerta Del yard Por completo Yo voy a seguir Comprando cajitas Con yards ¿Qué es lo que más Jugado Por cuestión de formato Ah pues Este Gravity Rush No Gravity Rush no Que este Big Time Rush Decía este Javi ¿Cómo se llama? Hi-Fi Rush Ese no lo voy a jugar Lo quiero jugar Pero hasta que salga ¿Tú lo jugaste? No Ahorita por ejemplo Lo único que si he jugado Digital Que me ha gustado un chingo Y que fue en pandemia Porque fue Mi momento fuerte De digital Fueron los Iconouts Eso Y ahorita ya están En físico De IMA Beat Y ya Y si los ando jugando De nuevo Ah entonces Cómprate una lancha De estas Las del Play 5 La lancha Sí Es la que tienes que comprar Una cortina No porque se va a calentar Más Es que le digo Que no me gusta El play No te la sé No nada Una cortina Donde sea que lo pone Se vuelve protagonista En cuanto a interiorismo Esa es la única ventaja Del nuevo Que si es más fácil De transportar Pero 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 Para que quieres Transportar el play También que opinas De esas Él si está Él y Mario Si son de transportar Consolas Ah bueno Sí Él ha llegado Otra consola aquí Mario también Yo no Pero ellos sí Yo prefiero que vayan A mi lugar Pero el pedo Del play 5 Es que Por lo mismo Del metal líquido También estarlo llevando Es difícil Transportarlo De hecho Javi me contó Que Lo trajo Y que de regreso En un tope Que casi se le va La leche Se le cortó La leche O sea que Más o menos Ya llegando Allí a su casa Bajando un puente Y un bache Incluso hasta ese día Le dijo al del Uber Cuidado wey No mames Ahí hay un bache Y sí Cuidado Porque O sea que el carro Pasó por ahí No se dio cuenta Y pues pinche Play voló Y el lector Algo algo le pasó Que sí tuvo que meterle mano Al tener que Ahí Yo creo que De verdad Sí Al tener ahí ¿Y qué opinas Eso de que Que el disco El lector disco Es quitapón No sé Es que Es que eso es para indecisos La vida está hecha De De sí o no Sí Sí o no Es que No entiendo O sea No papá Los caras de grises Son lo que hacen Sabrosa la vida O sea Tú vas a comprar El nudo Y vas a vender Y te voy a vender Mi lancha Va Y unos tacos Y unos tacos Uy O sea La que tiene el lector ¿Se le quita? Sí Pero ¿Para qué? Es justo lo que Es que La imagen del plane Era paradito Ajá Pero no lo vas a poder Poner paradito Si lo compras De día uno Necesitas comprarte La base Para poderlo poner paradito Primer error de comunicación Sí O sea que son nimiedades Pero es como de papás ¿Quién les maneja el marketing? Sí Sí Y la segunda es como de Va a haber dos versiones La full Este La full art y la solo Claro La digital y la que tiene el lector Pero te dicen Si compras la que no tiene el lector Después le puedes quitar ese cacho Y le clavas ahí El Un lector Ok Entiendo que la digital Tenga la opción De convertirse En un En una colector Pero sí O sea la otra es como ¿Para qué le quitaría el Si dónde lo pones De todos modos Se lo quito Y dónde lo almaceno Ajá Se va a chingar Si no se lo dejo ahí pegado Se va a fregar No sé O sea es lo que hay No entiendo ¿Qué pedo? Pero no Pero pues así como No entendimos tampoco Su play portátil También está raro Ah esa madre también Pensé que era meme O algo así Pero sí Es que están Están poniendo bien raros Los playshons Pero miren Los queremos ¿Verdad De Eloy? Ay no mames Ay no mames Ay no mames Tú sí te aventaste esa ¿No? El Horizon El Horizon 1 Yo la primera vez Que jugué a esta madre Fue en un tutorial Ráfaga con él De hecho Me dijo juega esto En vez de jugar Zelda Y dijo no mames No es cierto No No te dije así No Zelda Es una mamada Sí suena Eric Porque también cuando le dije Vamos a jugar Schoolgirls No mames ¿Qué es eso? No No Seguro que has de haber invitado A jugar en línea Schoolgirls No Schoolgirls siempre lo hemos jugado tú y yo Porque en línea no mames No Ese no le tengo Chicas Todavía sabes cuál Sí fue como al principio Me costó Porque los juegos de pelea Anime no me laten tanto Pero Pero Guilty A ti los juegos de pelea No te laten tanto De anime Ah ya 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 No me laten tanto No me laten tanto Como Fighters Fighters ¿No te gusta Dragon Ball Fighter? O sea Sí lo juego Lo que no te gusta Son los de espadas No O sea porque por ejemplo Fighters también lo jugué Pero fue como Si es Soul Calibur Me gusta mucho Tiene mucho que no lo juego Pero sí Pero es solamente más lento No no es lento Te va a ser más lento Te que no Te que no es como más Más pausado Sí Más Más Otra dinámica Pero ya fue que este cabrón Me invitó Y dije Bueno ok Le agarré el chiste Y si lo disfruto ya Pero fue Lo vas a la puerta Ese fue Gordo Martín No hay otra Se emputó No No me emputé No Me gusta jugar contigo Me emputé Cuando me sentaron allá Allá en Japán Sí Japán Es que está cabrón Es que le digo Se puso con Sansón A las patadas Así no Pero está bueno Está bueno Yo les invito a que Se metan ahí Al Mr. Potato Y ahí se queden Un rato jugando Hasta arriba huele Bien chistoso Nada A Pazuco A Pazuco Sí Es que como Están fumando Híjole Es que se me nerfea Bien amarilloso Todo Todas las gabinetes Ya Amarillito Pero había metal es blue Uy Thank you Check Ahí tienen esos Ahí tienen los thank you Ahí tienen los thank you Sí Sí Justamente ¿Ya tienen todo listo? Ya ¿Para allá? Ya ¿no? Ya Mi primer paz Ya está Check Check Calzones Llamamos unos Check Uno nada más Papel de baño ¿Papel de baño? Ahí ya ni usan Entonces Mani manita Agüita El golfincito Ajá Maletón Ese sí Para llenar Maleta vacía Para llenar Check Puro plástico Sí ¿Tú vas con mucha intención? Sí Muchísima Es mi gran intención De esta ocasión ¿Tú dices que no? ¿Verdad? ¿Tanto? A menos de que se me pegue una celda Yo digo que en todo caso Tengo chance De que lo hype Porque son cosas que se contagian Es que ¿Sabes qué quiero? Ahorita como que tengo muchas ganas de algo que sería muy mamón Muy mamón Ajá Sí, algo así como Monstruoso Escultura Pitote Venoso ¿Y cómo te lo vas a traer? En pedazos ¿En pedazos? No mames Va llorar Yo vi un Vega Pero venía con todo y la reja Órale Era una estatua Pero era como Este precio Pura caja Un desmadre Entonces dije No mames ¿Y se cómo? Y se cómo Chanley era más chiquita pero también Un desmadre Y bien baratos O sea que sí hasta ofende que dice Sí, es que sí me lo puedo llevar Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? O sea hay mañas Hay mañas La irámica ahí Te vas a De ese tamaño también ¿Eh? También es de ese tamaño ¿No? Como del Lego Creo que mi momento más esquizofrénico Fue una D-Con ¿Una D-Con? Una Designer-Con Ah, de Sí ¿Me compraste como enfermo? Un chingo de pines De hecho ahí fue donde le traje varios Acá no El de Blink El de Blink 192 183 183 No entiendo por qué Para derechos de autor Ah, ok Sí, porque ya me metí a la página de estos güeyes Y hacen puras cosas así Como evadiendo derechos Rayando Rayando la demanda Sí Ok Pero sí Una amiga me encargó así varios monos Yo me traje varios monos de allá Varios monos que ven así macizos son de esa Sí Este Pero sí Tuve que doblar cajas Tuve que desarmar algunos Tuve que hacer unas maniobras ahí bien cabrones Para regresar Para regresar Ay, iroso de eso Te hubieras comprado otra maleta Entonces primero lo pensé Pero sí Este Sí fue complicado regresar Con tanto mono Tanto plástico De hecho Te no me acuerdo La primera vez Llegaste de allá Y que abriste tu maletita Ah ¿De la designer? No, de Japón Sí Ahí en el patriotismo Sí, de Saipo 2 Saipo 3 ¿Dónde? De tu Así de tu tiangui sobre la mesa Anda un vega perdido ¿Ahí? Sí El vega ¿Tú lo que traes? No Te lo di No Ese día lo sacaste y me dijiste Este no te lo doy Porque es regalo Entonces dije Ah, no es pedo Y después Lo que le diste fueron galletas Eso me acuerdo Sí, las galletitas ahí siguen Íntegras las chingaderas Antes están verdes ya No No, no están verdes Pero ya no se comen Este Y ya tiempo después me dijiste ¿Cómo está el vega? Y yo así de ¿Cuál vega? ¿Cuál vega? Te lo llevaste güey No No me lo llevé Y yo no Mames Se lo quedó Javi Esa vez también andaba ahí Javi ¿No Javi? Javi Javi Lo vi ¿Para que no? Que sí los veo Me eché el like de Among Us De ustedes ¿De Fue el Fue de Among Us? Ajá ¿Fue del que entraste? Sí Y Javi Javi parece como de 14 Así se ve así Porque no trae barba No, sí trae barba Pero tiene su pelito así Deja enruchito Sí Deja enruchito ¿Cómo qué? Deja enruchito así de lado Era un niño que salía Pero lo tenía así de lado Sí Javi con el cabello Se ve muy cagado Y es como de Por eso ya se lo dejó hasta la cintura Sí Ahorita sí Ya Rapunzel Sí Ya está matón Pero Si no pasó tanto tiempo Eso fue hace 3 años Y para ver cómo entraba él a jugar No Ese episodio yo me lo eché todo Nada más que ese día Güey Me metí porque Era el lugar de banana Sí, cierto Era el lugar de banana ¿Cómo? Es que Ella salió Entró Y entró El equipo de Santos ¿No? Casi, casi Pero Phil Filtraron el Ajá Y filtraron el código ¿Quién lo filtró? Aquí Pues en la pantalla Ah, pues ya Ah, ¿sabes qué? Ajá Ahí está el código Y ya Bueno, ya desde el celular Y ya Así entregada Yo era re bueno Palamogos Pinche mentiroso Sí Cuando me tocaba ser este Impostor ¿No te No te quechaba? Nadie Nada más estaba así Sí Así Y como poníamos micrófono Y como Ah, no, pues sí Acompáñame acá Y pues el que caía Se muteaba El micrófono Sí, sí Híjalo así No Es que tenías que organizarse Sí, sí Era parte, ¿no? Entonces La regla Oficial de jugarlo Es sin audio Y puro chat Pero ya como lo jugamos Casi todos Que era con Discord de por medio Sí, sí Sí, acá era con Hangouts Ajá Y era así como De regla justamente Cáes Micrófono Ahora Micrófono Sí, así como Ay, ay Muchas veces Ganaba yo Este Como impostor Como impostor O sea, 99% De las veces Yo era Yo era impostor Creo que A la fecha Ya evolucionó el juego A que Sí lo puedes jugar Ya con el chat de voz En el juego Ya tiene Ya, ¿verdad? Ya se salió con Switch Para Switch, ¿no? Yo lo jugué en Switch Es un carro un poco Yo lo compré ahí Porque sí Quise apoyar ahí A los muchachos De De amangas Y este Como 100 pesitos Costó el juego Pero si ya lo tiene Pues está más chido Porque pues ya Todo se coordina Dentro del mismo juego Sí Ya que te mueres Y ya le anotí Otros modos Otros escenarios Pero sí Sí, sí, sí Ah, la dinámica Que me gustó Fue la del ángel De la guardia De la guardia, perdón O sea que En cuanto matan a alguien Se queda como fantasma Pero puede estar cuidando A los que todavía están vivos Entonces eso está ¿Y qué hace? ¿Cómo te los cuida? ¿Les avisas? No, les pone Les crea una burbuja Entonces cuando Llega el asesino No lo puede matar Entonces sí es como Y ahora no puedes decir Él te quiere matar No, no, no Y yo como asesino Puedo ver al Te aparece un letrero Que dice Y si puedes ver La burbuja El que está en la burbuja No ve la burbuja Pero digamos Que puede llegar a ver La acción Del que está queriéndolo matar Entonces así Una vez entré a jugar Y me di cuenta De que alguien me salvó Y el güey que estaba Dando las vueltas Aquí dije Este güey me quiere matar Hay que volver a jugar Es que sí también Tiene un factor interesante Social ahí Metido en el juego Pues es No es tanto como Fall Guys Que fue como su homólogo De temporada Por lo menos Que ese sí Ya desapareció Ya está agonizando Sí Que desde el estudio Creo que despidieron Un chingo de gente Ahorita están Corriendo mal de gente Digo no de Fall Guys Sí, sí, sí También de ahí Ahí les tocó Recorte Pero sí estaría Bueno Con esa madre Con ustedes Porque nunca Nada más jugué Y contigo nunca jugué Pero sí tiene que ser A distancia Sí, cada quien En su celular Sí Sí, porque me río mucho Si se me quedan viendo Ajá, es como Fuiste tú, ¿verdad? Haces un cara de Grinch De repente también Hay por eso Muchos eran No, yo no quiero Poner mi cámara Porque se me va a notar No recuerdo Sí, sí Físicamente Estoy bien transparente Es divertido Tanto toca ser malo Malo en el juego Ser el cordero El lobo Ser el cordero Sí Sí, sí Sí, pero Hay que ver Y lo chido Que es multiplataforma Entonces no Bueno Cross platform Perdón Me voy a poner a jugar Pro Mongos En el Play 5 Ándale Ahí sí se puede Sí se puede Hasta hace poquito Creo que anunciaron Una cosa que le iban a agregar Sí De hecho se le va a hacer Un direct Sí, creo que fue de ahí ¿Un qué palabra? En un Nintendo Direct Ah Nintendo Directo 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 Director Scott Y este Siempre he tenido la duda Le digo ahorita Que aprovechamos Que estás aquí Y que a Borros le vale Tres hectáreas de verga O sea, sí, pero qué La campaña De Street Fighter Hablando Ah La campaña Sí Pues fíjate Que obole Con la campaña La campaña De Street Fighter 6 Ya me voy Me chocó Me chocó La La acción de la gente Porque Le estaban como pidiendo Mucho A esa A esa campaña O sea Al grado que lo comparaban Con Graham Tertauro Oh Y no es así Y no es así No es así O sea Estaba un güey Puso así como Su video Miren como aquí En Graham Tertauro Los monos no se repiten Y aquí Miren los pop-ups Que hacen los Los personajes En Street Fighter Es su Qué Cómo dice Su modo estrella Y Miren Lo hicieron con las patas No Su modo estrella Es el Es el fighting Es el fighting El competitivo Ese es el Exactamente Esto O sea Si se trata De compararlo Con un juego Aún se queda corto De la campaña Pero Siento que se parece Mucho a Shenmue O sea Es un mundo Es más corta La campaña Es más corta Porque Shenmue También es largo Es largo Es largo Y insisto Se queda aún corto Pero Como la cuaresma Exactamente Pero Digamos O sea Es un mundo Es un mundo abierto Pequeño Las misiones Son muy fáciles A mí me cayó bien Y me gustó mucho Porque yo no soy De mundos abiertos Entonces Para mí fue como Justo esta está La medida Las misiones No son difíciles Es mi primer mundo abierto Pero estoy consciente Es mundo abierto Es mundo Sí Sí es bien O sea Mira Tiene dos escenarios Grandes Vamos a decirlo así Dos escenarios grandes Y los otros Cuatro escenarios Me parece Son nada más Este Una calle O sea Ni una calle O sea Es un Ajá El de Marisa El de Marisa Es como Una rotonda Ajá Exactamente De Sibeles Ajá El England Es igual El Kami Nada más es así Como una cuadrita Riu Igual Japón Nada más es Pero Metro Metro City Y cuál es el otro Yo me quedo en Metro City El de la India En Metro City India Esos son escenarios Grandes Grandes A comparación Del juego O sea Fíjate que tiene mucho encanto El que está haciendo Tiene mucho encanto Que te manejan Los avioncitos Necesitas tickets De avión Si no No puedes moverte Entre escenarios Entre escenarios Y si te vas a China China Sí O sea Y es una combinación Ahí entre Un beat'em up Porque sí O sea Te das en la madre Con todos los que ves En los escenarios Que ves a los personajes Del juego Ajá Exactamente También es una manera Económica Solamente gastas tiempo De conseguir los trajes Originales Ajá Repetitivos Eso sí Es repetitivo Es muy repetitivo Que tampoco Que iban por eso Es como de Miren ya les traigo Un nuevo Street Trae un dulce Se llama campaña Pero ese no es el pedo O sea Se los hice Se los hice Porque me dio ganas Exactamente Fue ahí nada más Otra manera De darte ahí Alguito Alguito Porque ni siquiera La historia está chida O sea Street nunca ha tenido Se queda Toda la historia Siempre está afuera ¿No? Siempre está afuera Si quieres enterar Es en los cómics En la serie Ajá Es el este Es el pie del que cojan Todos los juegos de pelea Todos los juegos de pelea Excepto Netherrealm No, escúlpame Pero también No es malo No, no es malo Pero en el final Se fue el chosto Sí, sí, sí Estamos hablando De Mortal Kombat 1 ¿Verdad? Sí, sí se fue el chosto Además eso de Solucionarse los pedos Siempre con Rewinds Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo le vamos? El hechicero lo hizo ¿Cómo vas a justificar Tus pinches fatalities? Pero esos güeyes Fueron los que sí Pusieron en la mesa El hecho de que Tu juego de pelea Tenía que tener Modo historia Creo que también Platiqué con Javi Una vez Justamente Historia como Más cohesiva Más cohesiva Que tuviera que ver Con las entregas anteriores Ajá Que tuviera consecuencias Con personajes Cuando Street O sea, cuando salió Street 5 Yo recuerdo que también No tiene Madinstania Me dio la quina Pero fue como Esos también tienen Como su historia De que de repente En un otro está Rugal Y en el otro Ya es Cyborg Rugal Y luego ya no está Entonces, no Los juegos de pelea Nunca lo habían necesitado Pero en ese entonces Hasta el FIFA Tenía modo historia Empezó a tener modo historia Entonces El de Alex Hunter Entonces Ya lo sé por Yo lo sé por Si lo jugué ¿Si lo jugaste? Es lo único que he jugado De FIFA ¿Te maman Los nuevos historias? Pues es que le da Como una razoncita ¿No? De hecho sí Ahora que lo dices Y en juegos que no tienen Historia Juegos como De deporte Este Los juegos de peleas Justamente No tengo tantos Y no he jugado tantos Y no soy tan bueno Porque pues no me llama Por ese factor De lo narrativo No está Y digo También es como De que juegue juegos Con unas historias Bien cabronas ¿No? Los juegos de Mario No tienen la gran historia No, no, no Sí, sí, sí Pero tienen una narrativa Por muy simple que sea La tienen La tienen Sí, que vale la mano Con el gameplay Te va llevando Y en este caso No lo necesitaba Pero ya Es un estándar Hoy en día Y no Entonces siento Que estos güeyes Solo fue como Ah, vamos a entregártela De forma distinta Y ya O sea Eso es Pero sí O sea Como que hay un chingo De lados Es el modo historia No, es el mejor Pero Pero tampoco es el peor Tampoco es el peor Pero Sí, sí Sí le quiero también Ahí hincar el diente Ahora que ya tenga mi lancha Tu lancha Me la vengo a agarrar Que se compre su Que se compre su Slim Que no es Slim Que podrías jugarlo en Play 4 Pues sí Se lo ha dicho Hasta el cansancio Podrías jugarlo en Play 4 Y ya cuando Me parece Me parece que ese juego La cajita va a decir PS5 Ese juego trae Me parece que también La actualización Gratis Para Play 5 O sea Entonces No como Javi Que se compró barato El Creo que God of War Y ahora sí se la cobra Así se la cobraron Me salió bien barato El juego Puta Voy a tener que pagar Tengo que pagar La actualización Algunos Algunos Hicen mucho Resident 4 Soltó la actualización Capcom prácticamente Pero Resident 2 Y 3 Ahí sí tenías que pasar No Capcom No Capcom No Capcom ¿Quién más? Bueno No sé si hay alguno Por ahí que haya Aventado la actualización Pero es que también Hay que estarlos cazando ¿No? ¿Y qué puedo con los trajecitos También de Street Que también ahí están Viendose encajosos ¿No? En Street Fighter Es quien de uno Él es el que ha comprado ¿Has comprado trajecito? ¿Quién es el de Van? No O sea Compré unas moneditas Que no fue tanto dinero Y con eso he estado comprando ¿Qué? Pero está caro ¿No? Si haces la Bueno es que si el que convierte No se divierte Pero No Según yo me gasté Como que Tienes pesos Y con eso Compraba Medio juego Pues sí ¿No? Que es que el que convierte No se divierte Ahorita me pese Con darle Pero por ejemplo Yo creo que todavía Con lo que tengo Compro a Akuma Y a Cody Esos güey sí Los voy a comprar Ah pero no fuera Pero trajes Los trajes que sí están caritos ¿No? Los de las tortugas Por ejemplo Pero a las tortugas No le entré ni a golpes No está carísimo ¿Son skins de quién? Del avatar Oh ¿Y lo puedes jugar en En online Competitivo? ¿En el hub? Competitivo no Pero sí puedes jugar O sea Ajá En el área común Juegan los avatars Nada más Son como cascaritos Ya competitivo ¿Y qué otros skins hay Así chidillos Aparte de tortugas Es el que se han aventado Es que nada más Son aventados Ahorita hay colaboración Con Chipotle Ah sí De burrito De burrito Sí Los suspición Este Qué random Unos Unos burritos Unos mexicanos Que hagan Con la casa de Toño Ándale Eso sí sería La quina Que hicieran la quina Que hay dos colaboraciones Están pendientes Ajá Justo Que es la de Spikes Family Con Street Fighter Uy este sanguí Es vestido de Aña Y ahorita Está corriendo una De Capcom Y Osamotesca Ajá Astro Boy Sí Pero no sé De qué consista Ahí sale un artesito Que aquí va a poner Este David Ahí Pero salió este artesito De 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 La colaboración De De Osamotesca Con Street Fighter Ahí sale la princesa Caballero Astro Órale Este Kimba Bueno no solo Street Si no es Capcom Sí Si es Capcom Porque acaba de ver Ailanta Morrigan El abogado No Kimba El león blanco De de veras El único león blanco El otro no era Naranjita Naranjita No mames Tienes que poner Todos estos Ya lo vas a poner Ahí Sí A trabajar Están muy bonitos Como que Como que se antoja Una celda De esto Aquí van a salir Un link Un Ganondorf Un Ganondorf Un celda Pero Pero Si La estructura Estaba en Tú no has comprado Nada No Jugué el modo historia Para sacar los trajes Clásicos Y de todos modos Jugando online Al modo normal Si te dan moneditas Pero menos Sí Si te dan Pero si es Chingarme muchísimo Capaz y por eso También no me han bajado Tanto Este güey pago No me lo chingues Este güey está pagando La universidad De nuestros hijos Ya déjalo Ganar una No Ya se ríe Este cabrón O sea Ya Si lo sube Si lo sube Más ganas De entrarle al juego Se ve divertidísimo Pinche juego Deberías Deberías De entrarle No De verdad Que este juego También tiene eso Que Se preocuparon más Por la Parte de la gente Que no juega Y me ha gustado mucho Lo que he visto O sea De los últimos años El 4 Y el 6 Son los que Genuinamente me han divertido El 5 Si era muy alienante O sea Si lo jugué Si lo tocabas Pero no sé Como que se sentía Siempre lo sentí raro Y yo no sabía Como Yo no sabía Como de Explicarlo Pero No sé Como que O sea Pero que te referías Como que Si no te daban ganas De jugar juegos de peleas Llegabas al 5 Y terminabas de decir Ok Esto no es para Ajá Y el 3 Si se entiende De cierto modo Hasta como Más divertido O sea Que lo podías Jugar Como Como más libre O sea Incluso hasta Con el clásico Botonazo Podías hacer cosas Y como que el 5 De repente Si podía ser más Técnico Técnico Es que no sé Te digo que a mi me falta Mucho expertise La cosa es que No se sentía Que con botonazo Pudieras hacer cosas Y Y pues el hecho De que viniera muy limitado Bueno es que hasta ese punto O sea Soy de la idea Que un juego De peleas con botonazos No está tan bien hecho Bueno si puede ser Bueno pero es que el 2 Así era Y pues es la base Ni tanto mano Digo También Que desbotonazo Y puedas hacer cosas No que Lo hagas bien O sea te refieres Si 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 Así te entiendo Las patadas de Chun-Li Los toques de No de botonazo De autocombos Si 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 No 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 Si totalmente Es que el 3 de hecho Fue el más Es el más técnico Es el más difícil Órale Entonces Ahí A lo mejor lo jugué Con gente más de mi nivel Pues lo jugamos En casa de Mario No en Dreamcast Me acuerdo Ah pero ustedes Ya es en ese momento Estaba ahí Pero ya no estaba Ya no estaba Por otro lado Si Pero lo jugaba más Con este Patricio Que de hecho si Él era como más buenón En ese juego Pero pues con Otra gente que llegaba a ir Supongo Y pues como que Sentía que no estaba tan menso O él nos dejaba O él nos dejaba Donde también Lo sentía bueno Era en Injustice Fíjate Si nos llegamos a romper La madre aquí Si si Justamente Deadstroke Soy main Deadstroke Main Deadstroke Destroquista Ajá ¿Tú le entraste Al Injustice? Sí ¿Quién era? Yo estoy en un punto medio En el que Me gustan más frenéticos No tan Sí También el Marvel Contra Capcom Dos y tres También Me consideraba Pero te estás rifando En el Sí Pero este es como el medio Por eso te digo que El seis es punto medio Para mí Está teniendo Entre un Guilty Entre un Skullgirls Entre un este Marvel Contra Capcom ¿Lo sientes? Sí Porque si te das cuenta Yo me aviento mucho Soy muy frontal Sí Entonces Si me cuesta mucho La verguería La verguería El Sí No, no, no Pero ahí pues O sea Pega duro Ya te conté ¿No? Que me di en la madre Sí Ya lo vi Te lo sube como trofeos No era con él Pero lo sube No, no, sí Casi A ver Pon tu cara ahí Te voy a tomar una foto Estoy para todo el mundo Sí Es culpa de Harry También Le ha Le ha inculcado Malos hábitos Saludos Harry Saludos Saludos Harry Sí, pero sin Injustice Este ¿Con quién juegas? Con Harley ¿Harley? Yo también Harlina Sí, con Harley Y si acaso con Con este Ay, güey No me acuerdo En el roster Pero sí, Harley Harley Yo también Uno y dos, Harley ¿Tú? ¿De qué? ¿De Cuatro? Injustice Injustice 1 Deathstroke Y creo que ya ¿Quién más? Cuando quería variarle Creo que Joker 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 Pero más, más Deathstroke ¿Y el 2 le entraste? No Nada, ni a la historia Ese lo tengo ahí Nada más jugué el Versus No toqué la historia Pero No, yo sí La historia Y está buena Se me hizo buena La historia Son de los mismos güeyes De Mortal Kombat ¿Ellos inventaron ese pedo? ¿O ya venía de un cómic? Injustice No No Vino del juego Vino del cómic Bueno, del juego Y luego ¿Qué fue el primero? ¿El juego o el cómic? ¿Qué fue el primero? Luego la gallina Sí, son buenos Para las historias Entonces aquí se Con Killer Frost ¿Killer Frost? Asesino Frío Helado 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 Padrino ¿Qué estás jugando ahorita? Aparte de Street ¿O nada más Street? Overwatch Regresé Regresé No, yo lo volví a dropear Durísimo Regresé Regresé a la trinchea Sí Entonces sí eres más Multiplayer Fortnite ¿A Fortnite le entrabas duro o le entras? Le entro todavía Te compraste tu skin Sí, mona ¿Cuál? El de Lila Compré los tres Y el baile de la Rosalía Y no compraste los de Jujutsu Kaisen No, eso es no ¿Qué es eso? ¿Sí estuvieron? Sí Sí estuvieron Nobara Negumi Itadori Go, Jojo Este Separate Waves Perdón Resident Evil No, ya Con My Queen Con My Queen Ya salió Ya salió Está muy bueno Salió como dos semanas, ¿no? Dos o tres semanas ¿Y es igualito al que estaba en el original? Ah, no Muy diferente O sea, nada más vi la secuencia de los lásers Que sí, básicamente es otra cosa O sea, lo hicieron visualmente más Creíble Más creíble, sí Porque el original era muy Este, los indestructibles No, y además que, o sea Ah, los indestructibles Cuando está bien buena No existe Sí No la he visto ¿Verdad de Megan Fox? Sí No, mami ¿Hiciste buena? A mí me gustó Estaba genuinamente ahí Ah, no, mami ¿Cuánto tiempo duró en el cine eso? Ay, como dos semanas Porque le fue de la chingada Le fue de la chingada Como dos minutos Yo una vez vi el display Allá afuera de un cine Y ya Le fue mala Ah, ahí está Pero pues está quedado O sea, realmente No, está bien ¿Qué? Mira, no contesto Pero está bien ¿Y por qué? O sea, ¿quién te dijo El espíritu? Yo vi No, sí Víjate una vez Estaba ahí Pero ese no era el punto Yo la secuencia que vi De El Separed Ways Es a Ada convirtiéndose En mi casa Tan gigante Y rodeándole Ah, sí O sea que todo el contenido Que cortaron De la campaña De Leon Lo echaron al DLC Y se lo enjaretaron Y se lo enjaretaron A esta O sea, sí le cortaron También cosas Al juego base Como en el Resident 3 O sea, por ejemplo El láser Lo cortaron No sé si recuerdan Como un alacrán Contra el que peleabas Que Unas cajas así Como unas bodegas El alacrán te va a picar El alacrán te va a picar Pues ese En lugar de estar con Leon Está ahora con Eira Con Eira Sí, porque me acuerdo Como que Ida Era más como Una campañita ahí Chiquilla Sí, chiquilla Pasando como por lugares No, y esta ya Era nada más en el castillo, ¿no? ¿Nada? Era nada más en el castillo La del original No, porque también ¿En el pueblito? En el pueblito De hecho ella es quien toca La campana Aquí también Ajá Pero ya, digamos No es de inicio Sino Digamos que empiezas Como de atrás Hacia adelante En cuanto Que Ida Está en el castillo Se va acercando Se va acercando Llega al pueblo Y justo cuando llega Casualmente Va llegando Leon también Y es como Ay, se le ayuda Y ahí son Caminos juntados Caminos juntados Está bueno Y no está caro La verdad 200 baros Pero va a salir uno Con todo ya, ¿no? Resident 4 Complete Edition No creo Game of the Year Edition No creo porque Los remakes No han hecho eso Ah, ¿no? No Y tienen DLCs Y tienen DLCs El 3 y el 2 Ah, el 3 tiene uno Me parece que es gratis El 2 Que digan No, perdón El 3 es el que tiene El DLC gratis Ves que se le urgía El 3 no tiene nada Y el 4 Es este Espera ¿El 3 y el 3? No, el 2 El 2 tiene gratis El 3 no tiene Ajá Y el 3 Dije 3, 3 ¿De verdad? Ah, perdón No, es que No, el 2 es contenido gratis El 3 no tiene ni madres Y el 4 es el que Pero no No veo necesario Una edición Game of the Year Porque no es tanto el contenido O sea, solo es ese DLC ¿Por 200 pesos? Por 200 pesos De hecho, los mercenarios actualizaron Te dieron dos stage Y metieron a Eira y a Wesker Ahí al Wesker Wesker Hacia al mercenarios 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 Sí ¿El 3 te gustó? Sí Sí me gustó ¿Tú por qué no lo odias como la gente normal? Porque no Yo no lo jugué No le pedí mucho O sea, fue como O sea, es que nadie lo esperaba Es que nadie lo esperaba Y de repente Ah Ya, lo estamos haciendo No, ya lo acabamos Ya lo acabamos Ya está Ajá Ah, sí, pues el 3 era el que traía súper pilas Sí Miren, miren, es que esto es fan made Yo llegué a ver ese video del fan made como seis veces Sí Porque me decían Es que ya viste, sí, sí, sí El del 2 también nos lo puso un montón de los escenarios así Es navidad No, es navidad, güey Es navidad, pa' mí Está muy extasiado Hasta que ya lo anunciaron esa vez Sí me acuerdo que a Gary Se le voltearon los calzones Sí Che Ay, no, ahí dropeaba No, sí, no, sí Un pinche desmadre Pero, no, me gusta mucho el 3 Es malo, pero me gusta mucho El 4, ¿cuál es tu favorito? Contando el 1 El 1 De Game Gear Sí, de Game Gear Uno Uno de Game Gear Sí, porque ese no recortó contenido Dio más El Code Veronica Se ve bonito Se ve bonito A día de hoy 20, 23 Ese juego Sí, va a haber del 5 y del 6 Sí Bueno, del 5 Bueno, del 5 sí Pero, ¿crees que vayan a hacer como un Redcon? Redcon Y arreglen todo el desmadre Lo están haciendo Sí, o sea, sí Sí, sí, sí Porque ya toda la trama Sí Todo está como encajando hacia el 7 y 8 7 y 8 Y probablemente un 9 Entonces sí Sí, sí, sí O sea, el 5 es un hecho No sé qué vayan a hacer en el 6 Ese es el que me preocupa Es que eso sí Es que el 6 es un cagadero Sí, ese me preocupa Es Indestructibles 4 Sí No sé Con zombie Sí Ese sí yo creo que van a rehacerlo totalmente Porque así como está Si hacen un remake de esa madre Es que creo que de las mecánicas no flaquea Flaquea en la historia Es que no tiene personalidad Sí, no, y está por ningún lado O sea, es un juego de terror, acción, suspenso Con cinco mecánicas diferentes Y no sabe para dónde Y no sabe Que cambian, ¿no? También tienes a todos los personajes Tienes a todos los personajes No, es un desmadre Quiere contar muchas cosas y no cuenta nada Y no cuenta nada Entonces, pues no, ese no Pero sí, eso es el 1 Yo me quedaría con el 1 Suenó boomers, pero sí De verdad Yo tengo ganas de, no he le entrado a lo nuevo de Resident en un buen rato ¿Cuál quieres, cuál? ¿Cuál quieres, cuál? ¿Cuál quieres, cuál? Pues yo creo que sí es este 7 y 8 ¿7 y 8? Ah, eso Mis favoritos son de... O sea, lo nuevo, nuevo Me gustaría entrar ¿Cuál 7? También no le he entrado por ese pedo de que ya hay ediciones de este complete disco O sea, ahorita ya puedo Para tenerlo en su cajita El 7 tiene contenido gratis Que es el este... Nada, giro Lo de... Donde llega Chris Que ese, de hecho, lo acabé en... Sí Medio hora con este, güey Con Freud, ¿no? Con Freud, lo acabamos Y que tú dijiste... Allá, ¿no? Ya lo acabaron No nos duró tanto esa vez Cierto, a mí lo empecé a jugar Pero no entendí Como no había jugado lo principal Sí me alienó Cuando no entiendo qué estoy haciendo Me abrumo Y pues... Ya no quiero Ajá Sí Pues hay que darnos un día A ver ahí O sea, jugar O sea, me lo fui a jugar Ah Y además que si... O sea, este Mario y Concea Lo hicieron un par de veces Con los Resident De acabárselos en una sentada Digo, a lo mejor Ya no estamos en edad Pues este cabrón Pinche loco Quise que lo acabáramos el dos En una sentada ¿Te acuerdas? Cuando se estrenó Y si se pudo Fui yo No fui yo Ahí Yo vi el que te dije No te voy yo Pero... Fui en la sentada Fue la vez que me quedé dormido Pues lo acabó Sí Pero no, es que si ya... No, pues... Fue ya que es el final Y de hecho O sea, me en el laboratorio Y el día en el final Y es así Ahí ya sé cómo acaba No, no sabía Porque esa partida Que era como nueva para mí Pero sí O sea, sí se lo aventó Y me acuerdo que fue así Como así Voy a cerrar los ojos Verga Pues son como 20 horas ¿No? 15 Si está largo No, lo acabamos como en... Empezaron como a las 11 Y ya empezamos Como a las 5 de la mañana Ya como lo gastaron A ver, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas El 2 El 2 Día 1 Sí, yo creo que sí me los... Sí puedo espirronearlos Día 1 En la colita del año Si vamos con este... Unas alitas Ándale Tú sí Sí, sí se puede Sí, no están... Y ya coachándote también O sea, vamos a esquipear Muchísimo de la... Ah, pero es que yo sí soy de... ¿De documentitos? Sí Ah, bueno, entonces sí se va a hacer Sí, sí Ahí sí A ver unas 2, 3 sesiones Ponle Acabadito así, sí Sí, sí, sí A lo mejor no un platino Pero sí para ver La mayor parte del... Tú disfruta Del raid Sí, tú disfrutas Sí, muchos juegos Donde no me interese el platino Por lo menos sí me interesa A ver lo más posible Ahí Me abruma cuando hay juegos Que dicen Tiene final bueno y final malo Que el final bueno Entonces Consiguiendo muchas cosas Que de hecho este tiene Juego de final No malo Pero incompleto Ajá Entonces sí me sentí Un poquito comprometido Porque dije No, me lo estuve aquí 8 horas Y vimos un final culero Y vimos un final culero Es lo que me pesa Porque hay que empezar de nuevo Al último que me pasó Con Metroid Que tiene un final No malo También incompleto Y fue como No, no mames Voy a sacarle lo más que se pueda Porque depende del porcentaje De cosas que saques en el juego Entonces Tratar de sacar lo más que se pueda Para ver el final bueno Bueno ¿Qué? El final bueno, bueno Bueno, bueno No creo tener tiempo Para volverme a chutar Todo esto de nuevo Y ya Mejor decide ser feliz Y hablando de bueno, bueno ¿Vas a poner el hombre araña? Claro Sí Yo creo que va a ser Quiero que sea mi razón Para comprar el Play 5 Pero Me cuesta trabajo Perdón ¿Eso sale para Play 4? No, ese ya no Ese ya no Es lo primero Que estamos viendo ya Ya empezó Ya empezó la Next Gen Por fin Ya, ahora sí Por fin Tres años Va a darme un banderazo De salida No, pues ahí sí Fíjate que te vas a tener Que armar tu lancha Tú vas a estar allá ¿Y qué? Sin lancha ¿Y qué? La se abre así Muy bonita La prefiero La prefiero Parada Si no va a ser bien No va a ser de nadie Sí, sí Me antoja muchísimo Yo sí lo jugué Eso sí los platine Que ya están diciendo ¿No? ¿Siete horas? ¿Ocho horas? Creo la campaña Por ahí ¿A poco? Por ahí dijeron Nada más Del primero sí son como 15 ¿No? No tengo el dato Así oficial Pero Por ahí leí Que iba a ser entre 7 y 8 horas Y que sí Mucha gente estaba así ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero bueno ¿Qué prefieres? ¿Un juego largo, largo, largo Como la cuaresma? ¿Un juego relativamente largo? Y bueno Lo segundo Eso sí Hasta un juego corto Yo ya no busqué precisamente por eso Porque a lo mejor sí son unas 20, 30 horas Pero con todo Sí Que fue como yo lo jugué Pero yo me iba campechaneando Que los juegos pues están hechos como para que te los juegues así Como con Zelda que lo hablamos la otra vez Y empiezas y te clavas diciendo No, bueno Quiero sacar todos los puntos estos de los villanos Y después quiero sacar todo lo de perseguir carros por la ciudad Y como que lo vas segmentando así El juego se empieza a sentir repetitivo Se empieza a sentir pesado Yo hacía lo que tenía cerquita No, pues vamos a hacer estas misiones No sé qué Sigo mi historia Luego regreso a sacar otros trajes y mochilitas Y la chingada Y así se disfrutó mejor Y no se sintió tan pesado y platinado Pero es que fíjate que pinche Nueva York de Spider-Man está obsceno O sea, sí te da como para estar espirulando Sí Sí Dicen que está así calcado a Alímetro Ya con Con Brooklyn Bueno, pues gente de Brooklyn, a ver Sí, pues la base que era Manhattan Pues sí era gigante Y sí me obsesionó al grado de que quise ver Que tan calcado estaba del mapa real Es como de que no, o sea, fui a Nueva York, güey Ay, yo te llevo ¿Qué dices? No, yo sé por dónde ¿Nos pichas con dogs? Un perro Es que por aquí Por aquí yo salvé a la gata negra Yo te llevo Entonces sí lo van a Sí, sí le van a dar ahí Yo tendré que darle primero al Dune ¿No lo tienes? Sí lo tengo, pero no lo he acabado No lo has acabado Ah, no lo he acabado Sí lo acabo rápido No está en chingada No, y sí está bueno O sea, la verdad no lo acabé Porque se me ¿Qué se me consuelo ese entonces? No lo puedo Está delicioso eso de columpiarse Columpiar el tamarindo Por toda la ciudad Y eso, ¿no? De que nunca te tocas piso Ay, voy a ser cabrón Que te empiezas a hablar a la gente Sí, sí, sí Que vas caminando al lado de ellos Y de repente Sí, sí, sí Las maromillas Cómo vas creciendo también tus habilidades Y que pues se va haciendo más dinámico el juego Y la historia está buena Está buena Con Spiderman Muy clasiquín Órale Igual ahí lo tengo Pero no, no le da El que quiere es el Wolverine Pero ese quién sabe ¿Qué entra puede ser? Ese Wolverine es como más para un No me lo imagino Pues nada más hemos visto un teaser De ese huella ahí en su barcito Ni un teaser Nada más el codo De ese huella El codo negro Y el codo bien Que no se pone crema también También Ese no es un codo Lo brido Ese no es un codo Lo brido Y ya Wolverine De Isomniac Sí, de Isomniac También Sí, ¿no? Porque en cuanto Dijeron que este era nivel oro Ajá En producción Sí Dijeron que ya se iban a pasar A Wolverine A Wolverine Al cien por ciento Entonces sí Sí, yo espero Wolverine Porque eso es Rush Sí, que hagan referencia Otra iteración, show real Donde a lo mejor nos acompañas No, claro que sí Ya tenemos un set-up más Cada vez más armado Copioso Sí o no? Ya lo volteo a ver Y pues eso Somos en el siguiente set-up show Donde tal vez Solo tal vez Te acabes Spider-Man 1 Te acabes Spider-Man 1 No, tú sí Tú eres muy bien portado Yo acabé Tunic A lo mejor ya lo acabé Estuvo bueno ¿Juega Tunic? ¿Tú no lo voy a jugar? ¿Salió para todo? Salió para todo Para Steam Para Chandlicera Sí Entonces Azucera también Perfecto Bye Ah, mira la playadita No había visto Que es de Mines Corales Esto es del Es del 2, ¿no? O bueno Pense Mines Corales